¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a mi canal El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer este beautiful high chair banner No estoy seguro de cómo se dice en español un high chair banner Pero es como un tipo de decoración que se usa para decorar el high chair de los niños cuando cumplen un año A Ulises también le había hecho uno, bueno Rogelio y yo lo hicimos juntos Y no acabé de grabar ese video, se me da el corazón Pero voy a dejar algunos clips al final de ese video para que vean cómo yo y Rogelio hicimos el de Ulises Y el de Tiago es este, su team para su fiesta va a ser, no va a ser específicamente vaquero Pero va a tener team como de nopalitos y todo, entonces quiso incorporar lo que es western So, vaquero, miren como pueden ver Sí mi amor, nana Ahí está el uno y con su sombrerito Y las telas que usé son caballitos y colores que van con el tema, ¿verdad? Miren acá Mira, aquí está Ulises Sí, hola, hola, Ulises Hola, hola Sí mi amor Quiso que le ponga era su tele En lo que estaba haciendo eso, lo dejé que ver a la tele Y adiós, adiós Ulises Adiós Ulises ya tiene tres años, ¿verdad? Tres años de Ulises ¿Qué quieres ver? Eso no se puede ver Ya, corre Big Monster Truck to the Rescue So, ya Espero y les guste este video No se olviden de darle like, de suscribirse Y de comentar Todo lo que voy a gustar en este video Lo voy a dejar en la cajita de descripción Y Tuve unos Que otros Cositas, ¿no? Que Pasaron Pero Lo pude hacer Y todo lo hice para mi hijo Como siempre Saben que no soy una persona creativa Pero todo lo hago para ellos Porque los quiero mucho Y Ya, son cositas chiquitas Pero son hechas con el corazón Comenten si ustedes Tienen alguna pregunta O si Intentaron hacer este Highchair banner You know, because No se ve mucho Como No encontré muchos videos en español Pero por eso quise hacer uno Ya saben I got you Vamos a empezar con este video Y adiós 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 Alright, you guys Vamos a empezar Con enseñarle todo lo que se van a necesitar Para este DIY project Este es una tela Que compré En Hobby Lobby Fui a Walmart Para buscar Para ver si podía encontrar Específicamente esa tela Porque ese es el tema O es el tema Que voy a incorporar Para el cumpleaños Y bautizo de Tiago Entonces en Walmart No la encontré So me fui a Hobby Lobby Y esa Es la que encontré yo Dependiendo del tema Que ustedes vayan a usar Para este DIY project Es lo que La tela que van a comprar Pero eso es lo que yo compré Y Compré One Yard Creo que se dice Un metro Una yarda No se como se llama en español Pero me costó 8.99 en Hobby Lobby Compré esta tela Que se llama Felt Miren Les voy a poner aquí bien Me costó 79 centavos Se llama Felt F-E-L-T Compré este color Y este color Este va a ser para poner El número Y este va a ser Para hacer el número Y También compré esto Que es listón Me costó 3.99 Estoy segura que en Walmart O en otros tiendas Va a ser más barato Pero Como ya estaba en Hobby Lobby Pues ya aproveché Y lo compré ahí Este viene siendo Three Yards Y ese es el diseño Que yo le compré Básicamente van a comprar Listón Que Sea como Los colores que tengan Su tela de ustedes Como les digo Depende Lo que vayan a usar Ustedes Es lo que van a comprar También compré Este que es como Un cafecito Solamente compré dos Compré este Que es como Tipo madera So Estaba buscando Uno Porque yo ya había Hecho para Ulises Un Uno de estos Un High chair banner Y encontré Lo que es el diseño Pero lo puedes Como planchar Pero no puedo encontrar Uno que fuera Con el tema Y uno quería buscar Algo así O un caballito Y pues encontré Esto que viene siendo Como de madera Plywood cowboy hat Y pues dije Lo voy a poner Lo voy a usar You know El único que puedo encontrar So That's what we're gonna work with También van a comprar Este que se llama Yarn Que es Lo que vamos a usar Para amarrar Los listones Y la tela Esto que son Hooks Removable hooks Esto los encontré En el dollar tree Y es lo que vamos a poner En la silla Para que podamos Colgar El banner Vamos a ocupar También una regla Unas tijeras Y Of course Hot glue Y ya Esto es lo que vamos a estar Ocupando Espero no se me olvide Nada más Porque de repente Estoy haciendo proyecto O el DIY Y se me olvida algo Pero estoy segura Que es todo Como les dije Todo eso lo pueden encontrar En cualquier tienda Que vendan Para hacer DIY projects Walmart A veces también Pueden encontrar cosas En el dollar tree En Hobby Lobby O en Michaels Lo que si les puedo decir Es que en Michaels No venden telas Yo pensé que vendían Porque fui a ver Pero no venden telas So ya Vamos a empezar Con este DIY project Vamos a empezar Con Cortarle Esta parte de aquí abajo Que no se va a necesitar Y no se porque La tela tiene esta parte Pero miren Si pueden ver Dice Hobby Lobby Dice la tienda y todo So voy a cortarle Esta parte primero Y ahorita voy a enseñarles Como lo voy a cortar Ok Originalmente Si pueden ver aquí En la tela Me ayuda mucho Que tiene Esto de aquí En medio So Así voy a separar La tela Porque tienen Diferente patterns So miren Aquí tienen las botitas Y el sombrero Y todo Y aquí tienen los caballos So así lo voy a cortar Me ayuda mucho Que esa tela tenga La separación Lo iba a cortar Así de largo Pero me di cuenta Que esa muy largo So lo que voy a hacer Es que Lo voy a doblar Así Y Ahí le voy a cortar Para que se haga más chiquito Pueden ver La verdad Yo no voy a usar Measurements exactos ¿Verdad? Yo no estoy tan perfecta ¿Verdad? Yo no soy así Pero para que vean Las medidas I'm saying 12 inches O 12 pulgadas Ahí Está perfecto Entonces me voy a cortar esto Y ahorita les voy a enseñar Como voy a hacer esto ¿Ok? Las otras tijeras No me sirven No estaban cortando la tela Y encontré Esa chiquita De emergencia Shout out to my cuñado César Porque las encontré En su cajón Sore cuñado Pero Las necesitaba Y ¿Saben qué? Estaba pensando Cuando Porque tuve que ir Ahorita A la tienda Y se me olvidó Comprar unas tijeras Pero no importa Aquí estamos Miren Chiquitas Pero Trabajan más rápido Que las otras Ay Marlene Las cosas en las que te metes Pero les quería enseñar Las tijeras chiquitas A ver Estoy cortando la tela Estaba detallando un poquito Pero ya Alright Ya cortado la parte Que les dije Que no No quería que Tuviera la tela Ahora si vamos a Empezar a cortar Lo que es Los listones So Hacenme suerte Porque Tengo estas tijeras Chiquitas Y como les digo Nada de esto Va a ser perfecto Because Tratar de hacer Bueno Para empezar Porque Pues es para mi ¿Verdad? A mi Contarles de que sea bonito Es lo que me importa Yo no soy de las personas Que me tiene que salir Algo perfecto Pero si ustedes Son perfeccionistas Pues Si háganlo Y como ven Estoy detallando un poquito Con las tijeras Pero no importa Está bien Vamos a trabajar Con lo que tenemos Vamos a cortar Lo voy a hacer Nomás de un layer Because Con las dos Estas tijeritas No voy a poder Eso ya Vamos a empezar A cortar Los listones Y Les dije Que los Lo iba a doblar Y luego cortar Pero mejor así Para más fácil Porque ya ven Las miniaturas Que tengo Buenas noticias Encontré Otras tijeras Gracias a mi Cuñado César Sorry César Pero Y encontré Unas nuevas Y ahora si puedo Hacer más rápido Oh my god Me estaba desesperando Porque sentía Que no acababa Con las tijeras Si Si me estaba Continuando bien Le cortaban Bien chingón Pero estaban Bien chiquititas Y entonces Sentía que no iba a acabar Y pues ahorita Mis hijos Están durmiendo Oh my god De hecho miren Se está despertando El chiquito Ay no Creo que ya se va a despertar Bueno Si escuchan Que Mi bebé Está haciendo su ruido En the back Si es que se despierta Porque de repente Hace eso Como que se empieza a mover Pero creo que se volvió a acostar Disculpen a mis hijos Soy mamá de dos Hermosos bebés Ahí está el primero En despertarse Ulises Hola A ver si no me hace mucho ruido Pero ya se despertó el primero Y saben que Siempre me pasa lo mismo Cuando quiero hacer un video O algo por el estilón Para mi canal Mis hijos se despiertan temprano Pero está bien Como les dije Si escuchan a mis hijos En el background Pues Que les puedo decir Soy mamá Y ya se A ver ahorita Para que se espete el otro Ok guys Ya están todas Los pedazos de telas Cortados Como pueden ver Aquí están los demás Miren Así quedaron Ahora lo que voy a hacer Es que Voy a agarrar esta tela Y la voy a cortar Aquí Donde estaba doblado La voy a cortar Les dije que les iba a cortar así Pero creo que si los hago así Se van a hacer más chiquitos No sé Yo soy muy burra Para todas esas cosas ¿Verdad? Pero siento que Lo voy a cortar de aquí Donde estaba doblado Ok Vamos a cortarlo así Y ahorita les voy a enseñar Lo que procede Aquí están las telas Como les dije Donde está doblado Donde se puede ver el crease Aquí Les vamos a cortar Ok Lo bueno que ya estaba doblado así Entonces está perfecto Porque ya sabemos donde darle Miren Y así queda la tela Y así va a ser El size Y así de largo va a quedar Cuando lo volvamos a A doblar otra vez a la mitad Todo eso viene siendo Miren Eso viene siendo la medida Y así de chiquito van a quedar Cortamos la mitad Y otra vez Lo volvemos a partir Y así van a quedar de chiquitos Ok Ya están ahí todos los pedazos Miren Es toda la tela que tengo Ok La vamos a hacer a un lado Y ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a agarrar una tela Así ¿Qué mi amor? Permítame Adivinen quién se despertó Hola Yo soy Tiago Isaac Y voy a cumplir un año Y mi mamá me está haciendo Un high chair banner Vean su video por favor Y denle like Denle like y comenten Voy a sentar a este niño Para que puedas Terminar su high chair banner ¿Sí? Dí adiós Dí adiós Voy a ir a jugar Voy a ir a jugar Mientras mami hace mi banner Dí adiós Tiago Tiago Isaac Miren Mientras estoy haciendo Mi proyectito En la cocina Puedo ver a mis hijos En la sala Ok Voy a trabajar Con lo que es El listón Solistón Vamos a hacerlo A la medida De este otro listón Ok Ahora vamos a cortar este Ok Ahí están todos Los que salieron De ahí De ese Ok guys Ahora con esta tela Es donde voy a poner El sombrerito Y le voy a poner El número uno Abajo So para que Toda la medida De los listones Lo que voy a hacer Es que lo voy a medir Así Miren Esta parte de aquí Que va a quedar No se la voy a cortar Le voy a pegar Lo que es Esto Para que pueda colgar Ahorita les voy a enseñar Pero les quería enseñar Como voy a hacer esta parte So Voy a quitar esto Y Para que parezca Como un Como tipo banderita No se como se diga En español Vamos a Cortarle Como así Ok Como tipo así Y vamos a cortar Entonces Ahí Mejor lo doble Me esta publicando La vida Pero lo doble A la mitad Para poder Cortarle El triángulo Ok 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 Ahí quedó Se ve un poquito Maybe No tan parejo Pero Eso es lo mejor Que podía Lo hacer Ok Ok Ahí quedó Eso Vamos a pasar Para ver Donde lo vamos a poner Ok So this is How far It's gonna get folded Right here So Esto es todo Lo que se le va a doblar So basado En esa Doblada Que se le va a hacer Ahí Vamos a ponerle El gorrito So yo pienso Que Va a quedar Perfecto Aquí Ok Yo digo Que queda Bien aquí El sombrero Le dije El sombrero Con este Feo Vamos a hacer Un número Uno Ok Ya les voy a enseñar Ok So lo que vamos a hacer Es Lo voy a dibujar Con este Pen Que tengo So Y no se preocupe Porque esta parte No se va a ver Lo voy a voltear Ahí está Mi uno Miren No está perfecto But This is what we're working with Y ahora vamos a cortarlo Ok Se quita el piquito De arriba Pico Se veía raro So ya Ahí está El uno Ahí está El uno Y se lo vamos a poner aquí No se Siento que está bien No se Si Que piensen Ustedes Que se tendría que Hacer más grande A lo mejor Voy a intentar hacer uno más Para ver como se ve Ok Pero no se Siento que así se va a ver bien O si no A ver Uno Y el sombrero No Arriba se ve bien Voy a hacer uno más Para ver Si se ve mejor Un poco más grande Porque si dice chico Creo que quedó mejor este Miren Este es Y ese es el otro Todo Quedó mejor este Se ve más grande Perfecto Perfecto Ahora si Lo que vamos a hacer Es que Vamos a pegar Creo que Creo que si Como ven Algo así Si O así Creo que si se ve bien Ahora vamos a usar El hot glue Y Se lo vamos a Pegar Aquí Y Que voy a ponerle El sombrero así Encima Como si el uno Estuviera usando El sombrero Ok Ahora vamos a Pucharle El glue Y Y Así va a quedar Como si el uno Estuviera usando El sombrero So cute Le voy a poner Esta agua Así encima Ok Para que pegue bien Este es Por seguro Si Si se pegó Pero la gorra Quien sabe verdad Por eso le vamos a poner La agua Y vamos a hacerlo A un lado Esto Ok guys Ahora para esta parte Vamos a estar midiendo El yarn Listón No se como se llama en español Disculpen Vamos a estar midiéndolo En el high chair Esto ya es Preferencia de casting Verdad Hasta aquí llega El listón Pero lo voy a dejar Como Todo esto No es mucho Pero nomás porque Yo no estoy bien buena Con las medidas Le voy a cortar De ese tanto Ok Ahí está Ya cortamos Eso Entonces lo que vamos a hacer Es Eso es lo que hice La otra vez Con mi esposo Ok Voy a agarrar Dos sillas Dos sillas aquí Esta Y Esta otra Ok Así Y voy a amarrar Déjenme les digo Que no tenía Suficientes De estos Listones No salieron Muchos Pero está bien Voy a trabajar Con lo que tengo Aquí Y lo demás Lo voy a rellenar De los De los De la tela Porque me De verdad Se me hicieron Muchos Así Va a quedar Aquí Que vean Y lo voy a bajar Ok So Ahí está Se listo Y Así va a quedar Ok De ahí Sigue Un azul Agarras Y listón Se pone Aquí Y Se pasa Por acá Se dobla Así A la mitad Ok So Ahí Terminó Se me terminó Ahí Todos Los que son Los azules Y los cafés Ahora Lo que voy a hacer Es lo que sobra Lo voy a rellenar Con La tela Que me sobró Que me sobró Demasiado Pero ustedes Si quieren Comprar Más listón Yo solamente Compré dos Porque pensé Que iba a ser suficiente Pero A mí A lo mejor Y sí es suficiente ¿Verdad? Mira Pues queda Para lo que es Lo importante Lo de adelante Pero nomás Para que rellene Todo esto de acá atrás Ay mi bebé Permítame Nana Nana Mamá Nana 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 Ven Buen 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 Comentela ¿Está rica? Sí Tío quería ser parte De So ya Como les estaba diciendo Mire Así va a quedar Ahora lo que voy a hacer Es que Aquí en medio Eso será Acá Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok Sí No me pedí esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok Aquí en medio Le voy a poner El 1 Ya terminé Ya terminé de ponerle Todos los listones Y así se ve El resultado Pero aún no es el resultado final Ok Ok Ahora vamos a Pegarle Lo que es Este banner De aquí El que hice Disculpen mi Tengo Pero This is how we're working Ok We're doing the best we can Vamos a hacer Esto Esto lo vamos a hacer para acá Ok Así 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 Le vamos a voltear Que mi amor Vamos a agarrar El hot glue Y Lo vamos a Ahora sí Vamos a voltearlo Ok Miren Así se ve Ustedes le pueden poner lo que quieran Le pueden poner hasta el nombre Si quieren Pero yo no le quise poner el nombre de mi hijo Vamos a estar ocupando los Command strips So Lo bueno que tienen muchos estos Los compré en el dólar Ok Esta va a ser la parte Un poco Muy difícil Pero Por Este es el resultado final Hola mi amor Que bonito te ves Que bonito te ves Ahí sentado Ya estaba desesperando Pero les quise enseñar Miren La verdad se me hizo bien difícil Pegar esos Command strips Pero como les digo Pueden comprar mejores En walmart Yo los tuve que pegar Miren Aquí está uno Miren Si se lo puede ver Ahí está Se esconden Se esconden con la tela Ahí está otro Y aquí está el otro Miren Aquí le hice un moñito Y lo colgué de aquí Y miren Así se ve El resultado final De este Banner Para el cumpleaños De Tiago Para su primer año De ese bebé Tan hermoso Ay que bonito Bebé Te gusta Si No Dice no me importa Mami Por ahorita no Que El quiere su banana Todo eso es todo Para el video de hoy Espero que les haya gustado Este DIY Que les hice La verdad Yo no soy una persona Creativa La verdad Yo no soy para esas cosas Porque Nomás sale una cosa mal Y me empiezo A desesperar Empiezo a sudar Siento que se acaba El mundo Pero Todo eso lo hago Para mis hijos Siempre lo he dicho En todos los DIY Que hago para Las fiestas de mis hijos Todos los hago para ellos Y no importa Para ellos You know Me vuelvo loca Por un ratito Pero Contarles de que tengan Algo bonito ¿Verdad que chico? Para su fiesta You know Algo Algo bonito Y no Nomás para decorar El día de su fiesta Que vamos a tener Su fiesta Y bautizo juntos O Esto va a ser parte De su decoración Si no Cuando le cantemos Cuando le tomen Sus fotos ¿Verdad que chico? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Sí? Espero les haya gustado Este video Espero me haya explicado Bien Si tienen algunas preguntas Los pueden dejar Abajo en la cajita De descripción Donde pueden dejar Los comentarios Ahí déjenme Cualquier pregunta Que ustedes quieran Como les digo Todo depende del gusto De ustedes De que tema tengan Para su cumpleaños Pero se puede hacer Súper fácil Espero les haya servido Espero les haya servido Este video Y les haya ayudado En algo Disculpen a mis hijos Ya saben Soy mamá Tengo dos hijos Y no puedo evitar esto ¿Ok? So ¿Sí mi amor? Espero les haya gustado Este video No se olviden De darle like De suscribirse Y de comentar Y deseanle a Thiago Un feliz cumpleaños Porque después de este video Ya en dos semanas Va a cumplir Un año ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cómo te sientes? ¿De caso cumplido un año? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿No? ¿Tú quieres tu banana? ¿Verdad que sí? Besito 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 Para la mamá Gracias por ver este video Bye Y adiós 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 Adiós